Ti ti ti, Androide Susana Ti 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 ti, ecológica Cien por ciento, quiero degradar Ven, ven, ven Susana, pasa, pasa Androide Susana, ven acá Gracias, vamos a mostrársela en acción A ver, peiname, peiname Que eficiente es Esto le puede hacer a sus hijos Androide Susana Hija, es una maldita antisocial ¿Quieres jugar conmigo? A ver, no Pero ahora con la androide Susy Todo ha cambiado Y no, no fue Hemos sido muy felices Es lo mejor que nos ha pasado en la vida Androide Susana Lo mejor que me ha pasado Androide Susana Tan caliente que se siente Antes la taza estaba Helada, así como en hielo Pero ahora es caliente Como un té por todas las mañanas Y ahora mantengo Androide Susana sentada Toda la noche Y así la mantiene caliente cuando amanezco Ok, mira, observen Y luego La levanto Te sientas Y está caliente Androide Susana Susy Trae una soda Gracias Ya te puedes ir Lárgate Androide Susana Estamos aquí en la calle Entrevistando a la gente A ver qué tal ha aparecido La nueva androide Susy Y qué calidad de androide Susa Si no la han probado Vamos con esto Oigan, señoras, disculpen ¿Qué calidad de androideus? Es un pervertido Es un pervertido No, señora, no Solamente le voy a preguntar Acerca del androide Susy Oh, el androide Susy Ah, bueno, el androide Susy me ayuda a hacerme maruchans Ah, y cuando me da tan mucha flojera Limpiarme la cauliflower Ella me la limpia Es muy eficiente Ah, ah Androide Susana Después del ataque de la señora loca Que me aventó una botella Casi nos mata A mí y a mí que era magrógrafa Me dejó las manos así bien jodidas ¡Véanlas! 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 Me rompió el pantalón con la caída Y me salió sangre Lo pueden creer, sangre Ahora nos disponemos A entrevistar más gente Androide Susana Seguimos aquí Entrevistamos a este buen hombre Que se ve muy interesante Señor, ¿ya conoce a la nueva androide Susy? ¿Susy? ¿Sí? Sí, sí, de hecho sí Ok, ella me ayuda mucho Ok, yo tengo 20 perros Y ella me ayuda mucho a recoger Muchos papás de mis perros Sí, tengo perritos adultos Grandes, chiquitos, grandes Sí, sí, sí Uno de ellos se llama así Chespedita Uno se llama Cuquita Uno se llama Filomena Uno se llama Kamikaze Y otro se llama Y luego este ¿Uno? ¿El otro? El otro se llama Señor, señor, ya Se llama Ya, ya Espérate Sí Así que aproveche esta promoción Del androide Susy Cómprala Porque vuela Sí, sí Llame al 01908 4944444444444 Cómprala Tintín, androides sonar Tintín, tiririrí Ecológica 100% desagradable